El 1 de mayo es una fecha emblemática para la sociedad en su anhelo por reivindicar los derechos sociales y el derecho a una vida digna. En México, la lucha por los derechos humanos en el trabajo también tuvo su expresión en el movimiento obrero que dio lugar a la incorporación de los derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917. Así, en el artículo 123 se establecen los derechos laborales. La creación de tan importante artículo se debe a la influencia de Francisco José Mujica, profesor michoacano vinculado a los Flores Magón y su plan del Partido Liberal. También se creó la Ley Federal del Trabajo para regular las relaciones laborales entre trabajadores y patrones. El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para el ejercicio de otros derechos humanos y constituye en la parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Asimismo, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde el trabajo tiene por base el reconocimiento de la dignidad humana inherente a todos los miembros de la familia y de sus derechos inialinares e iguales, como lo señala el artículo 6º, así como el reconocimiento de los derechos de los trabajadores en lo relativo a las condiciones de seguridad laboral y remuneración. Es decir, recibir un salario equitativo y justo que les permita vivir y asegurar la vida de sus familias. El descanso y disfrute de su tiempo libre, tal como lo subraya el artículo 7º del mismo documento. En la actualidad, donde las condiciones socioeconómicas y las relaciones laborales se han visto modificadas en el tránsito de una sociedad industrializada a una sociedad de tecnologías de información, las sucesivas reformas laborales de flexibilización y de regulación en el marco de globalización han precarizado las condiciones de vida, polarizando los escasos empleos entre seguros y subcontratados, minando la justicia laboral y generando exclusión por el analfabetismo funcional de algunos trabajadores ante las rápidas innovaciones tecnológicas, entre otros aspectos. Es fundamental recuperar el sentido del trabajo poniéndolo en el centro de los valores sociales y aplicar los mecanismos de defensa de derechos humanos que permitan el desarrollo y vida digna de las personas. Sobre todo, no debemos de olvidar que las reivindicaciones laborales con las que hoy contamos han sido fruto de la lucha organizada y de la sangre de los obreros del mundo.